Mi nombre es Romina. Mi nombre es Cristian. Y estamos acá hace varios meses ya, sin poder regresar a Argentina. Está difícil, hemos contactado al consulado argentino de Portamón, hemos contactado al gobernador de aquí de Palena, a la gobernación de Cubús, y la verdad es que nadie se pone de acuerdo, se van pasando la bola, y nadie se hace responsable de esta situación. Además, nosotros tampoco queremos pasar al tribus, sino que tenemos que hacer algo, hacer algo, y necesitamos que la respuesta sea digna, más que con tiempo y todo eso, porque necesitamos hacer las cosas bien para poder afrontar esta situación aquí. Hacer las cosas bien significa conseguir el permiso de circulación entre las provincias, y para eso necesitamos tener una fecha en concreto, en la cual se supone que vamos a poder cruzar, y bueno, son datos que no nos están dando. Así que esperamos alguna respuesta y que alguien se haga responsable de esta situación, y que podamos regresar. Yo soy Lucía Murer, de El Bolsón, y sí, estamos la verdad bastante angustiados ya por toda la situación, porque lo único que hemos tenido hasta el momento fueron falsas esperanzas, que nos motivan al entusiasmo de que ya no vamos a poder ir, y pasa una semana, pasan dos, y otra vez volvemos a lo mismo, de que no se pudo, y bueno, acá el único problema es que Chubut, a nivel provincial, son los que están negando el paso, porque la gestión nació y ya la autorizó desde acá de Chile, ellos no han tenido ningún tipo de problema con ayudarnos, del consulado tampoco, y nada, el único problema es Chubut, ya han pasado meses, y seguimos sin respuesta. Tenemos que llegar a estas instancias para que nos puedan ayudar.